No lo he imaginado Bueno, la Europa League Pues la Europa League está tal que así Empatamos a uno contra el Braga Y tenemos al grupo también Al Royal Alhambrares belga En Niza Creo que al Royal Alhambrares deberíamos golearlos Mi opinión sincera es que deberíamos golear en este partido Es que no es rival Este equipo no es rival Deberíamos golear, pero Hay que hacerlo Hay que llegar y hay que ganar Y hay que sumar los tres puntos No vale con ser mejores, hay que demostrarlo en el partido Y es lo que vamos a intentar hacer ahora El nuevo Luis Suárez es Juan Macías ¿Quién es Juan Macías? No sé quién es Juan Macías Bueno, el equipo puede ser que juega con un 3-5-1-1 Juega un poco Juega un poco a lo que salga ¿Puedo hacer rotaciones? Pues yo creo que sí Voy a hacer unas poquitas de rotaciones por aquí Ven las Niles que entre por aquí Sule que entre en el centro de la defensa He quitado los dos que no estaban a 100 de forma El siguiente partido será contra el Fulham Tampoco es un rival aquí Súper difícil Yo creo que con este par de cambios Tampoco hay que notar mucho más El equipo está bien físicamente Es un partido europeo Aunque se encuentra un equipo flojo Pero es un partido europeo Jugamos en el Arsenal Stadium Porque ya sabéis que En competiciones europeas No puedes poner patrocinadores Y nada, pues Jugamos en el Emirates Estamos jugando en el Emirates Pero bueno Aquí se llama Arsenal Stadium Y nos vamos a enfrentar al Royal Ambrers Elga Se deberían llevar unos cuantos Sí Sí, sí Siendo sinferos Se deberían llevar unos cuantos A los cuantos Royal Ambrers Me marca la primera que tiene Pero Pero que no Pero que no Si hablo así se me escucha Sí Estoy probando Hola Sí, si hablo así más flojo Se me escucha Oye, ¿se ha parado esto? Se ha vuelto a parar, tío ¿Por qué se me para? Se me para el El programa de la capturadora Un momento Párate, párate Se me para el programa de la capturadora Al abrir el mezclador de volumen, tío Pues esto tiene una solución muy fácil No abrir el mezclador de volumen Tiene una solución facilísima Pues esto es un problema Esto es un problema Porque el mezclador de volumen Lo he descargado Por si algún día Hago directo con algún amigo O incluso con vosotros Y nos conectamos en Discord A ver cómo mierda hago yo Para juntar el volumen Si no puedo Tener el mezclador de volumen abierto A ver, esto funciona Y parece que funciona Avisadme si se queda Si se queda la pantalla parada Avisadme Estamos aquí ya en el partido Bueno, ya veré qué hago El mezclador de volumen A ver un momento Si yo entro al partido a jugarlo Se debería escuchar Aquí se debería escuchar algo No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada Voy a coger el mezclador de volumen Y lo voy a mandar Lo voy a mandar Lo voy a mandar Como que lo voy a hacer ya Lo voy a desinstalar ahora mismo ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto? Bueno, mientras Estoy viendo de fondo el partido Ceballos que lo juega Largo para Baila Nines Va a llegar Deja para Pepe dentro del área Este con Ceballos Un nuevo Pepe Y gol de Nicola Pepe Perfecto Perfecto Perfecto, tío Vale, aquí tenemos esto Desinstalar Desinstalame esto Desinstalame esto Y voy a ver si así Conseguimos arreglar Un poquito el tema del audio Vamos a ver un momento Vale, diría que esto ya está arreglado Vale, ¿puedo cambiar las entradas de audio Mientras estoy en el directo? Vale, ahora creo que deberíais estar escuchando el juego ¿Escucháis algo del juego? Comentarios o algo Decidme si ahora escucháis Ahora sí, ¿verdad? Oigo el juego Vale, vale, vale Gracias Pues el tema del mezclador de volumen Pues nada Pues se va a ir a la mierda La verdad No sé No sé cómo configurar eso Mira, ¿estuvo ayer? ¿Estuvo ayer? A lo mejor estuvo una hora Para intentar configurar todo eso Y ahora llega aquí al directo Y no se escucha el juego Pues no entiendo por qué es No entiendo por qué es Y como tampoco creo que vaya a hacer Yo muchos directos con Con amigos Ya me apañaré Para ajustar el audio Si algún día se da el caso Ya lo ajustaré de otra forma Pero vale Gracias Pues nada Pues tenemos Aquí ha marcado PP En esa jugada que hemos visto con Dani y Ceballos No sé si cambiar Yo creo que no voy a cambiar nada ¿No? El equipo estaba bien físicamente Antes de empezar No ha sufrido mucho de cast en la primera parte Vamos a por la segunda Sería bien marcar más un gol Marcar varios goles Por si después Más adelante en la fase de grupos Hay problemas Empates a puntos Que esos goles Marquen la diferencia A nuestro favor Sí, sobre todo Por asegurar el resultado de este partido Porque el Royal Ambers Será malísimo Pero nos llega una vez Nos coge aquí una contra Se va del central Y Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo que estaba llegando Frenado Leno a esa jugada Ceballos en largo Buscando a Pierre-Emerick A Guameyang En el sector izquierdo Pierda a Guameyang Y el equipo este Que me está jugando Con Tres centrales Y con cinco jugadores O seis en el centro del campo Pues en el momento aguanta En el momento aguanta Con un solo gol en contra De hecho no solo aguanta No solo aguanta Que la va a tener Y la va a tener La va a tener La han cortado ahí entre Gabriel y Y quien entiende Guameyang con la caseta Salva a Beiramban Portero del Royal Alhambres Va al centro No sé quién ha rematado Es córner otra vez Va a poner Besuto Bousil No va a llegar nadie Y ahora pues En cuanto podamos Vienen cambios En cuanto pueda Vienen cambios Y vamos a intentar Buscar un segundo gol No sé quién voy a quitar No sé si voy a sacar Yo creo al Nenny Yo creo que voy a sacar al Nenny El Nenny Mason Mount Y Y a ver quién sale de últimas Ojo al centro Vale Bien cortado Y nos vamos arriba Sale Nicolás Pepe Toca para Mainland Knights De nuevo Nicolás Pepe Ah Había dejado todo el espacio Tío para Mainland Knights Quiero equivocado Ojo que tiene que salir Gabriel Palón atrás La juega del Royal Alhambres De ese momento Lo intenta Sin demasiado peligro Coltay Tío en Tierney Y Ozil que busca a largo A Piedra América Guameyang Ojo Entra por izquierda Tiene que frenarse Espera el apoyo de Ozil Ozil por dentro Con la caseta Dentro del área Intentaba dejar para Guameyang Recuperado la toma Rápidamente Mainland Knights Dentro del área Mainland Knights Se ha liado Mainland Knights Que ni ha pasado Ni ha tirado Y ha hecho nada El balón lleva sin salir Media hora Va a ser la última Va a ser la última Ni se han hecho cambios Salva Leno Vale No voy a hacer cambios Voy a hacer cambios Porque queda esta jugada Queda el córner El córner es la última No la liemos Es córner otra vez Sí Es córner otra vez No la liemos Contra el Royal Alhambres La sacamos Y se acabó el partido Hombre Después de ganar A Liverpool y al City Que llegue el Royal Alhambres Y solo le podemos marcar un gol A mí me genera dudas Está costando en Europa También contra el Sporting De Braga Nos costó Solo marcamos un gol Empatamos a uno De hecho ese partido Ojo Ojo El City lleva 16 puntos No había perdido el City Antes de enfrentarse a nosotros Bueno Bueno Quiere decir que estamos Haciendo bien las cosas Y que hemos conseguido algo Que no han conseguido Los seis primeros rivales Del Manchester City Hay un Lukaku En el Royal Alhambres Sí Yo también me he fijado Hay un Lukaku ahí No, no creo que sea Jordan Lukaku No creo No sé dónde está Jordan Lukaku Pero no creo que sea él Vamos a verlo Vamos a buscar A Lukaku Tenía otro hermano Lukaku Puede que sea ese Ah, pues no He ido al rollo Alhambres Pues sí Es Jordan Lukaku Creo yo que Lukaku Tiene otro hermano Creo que tiene otro hermano Vale Pues nada Pues no sé si tendrá Otro hermano Creo que sí Que tiene otro hermano Pero no es ese Que está jugando ahí En el Royal Alhambres Ofecta de cesión Por Balagun Interés en ceder a Balagun Comprobemos Comprobemos interés Porque Tiene 80 de potencial Tiene 19 años Mira, sí Voy a darle la cesión Alboro Pero bueno Tampoco Tampoco creo que nos vaya A ayudar mucho Esa cesión Vale Tom Simons Cambio de posición Cambio de posición Al extremo derecho Ahí está ese cambio de posición No sube de media No pasa nada Rendimiento ofensivo Súbelo por favor Algo más No Lo siguiente Es que tenemos un partido Contra el Fulham Ojo los Wolves Que llevan 18 puntos En el caso El 13 Ojo que hay equipos Que han empezado Realmente fuerte En esta En esta Premier League Vale Vienen Dos semanas de descanso Vienen ahora Parando selecciones Así que contra las Fulham Podemos sacar Lo mejor que tengamos Teniendo en cuenta Que ya algunos jugadores Vienen cansados Como es el caso dócil O el caso de Ceballos Que son dos jugadores Con poquita resistencia Ceballos 79 Ceballos no tiene Tan mala resistencia Pero Me parece muy cansado Vamos a sacar a Mison Vamos a sacar de nuevo A Mohamed Elneny Y Mira Nicolás Pepe Está bastante cansado Demos la oportunidad A William Que es un jugador Muy interesante Creo Con la Sinach En el lateral izquierdo Y por último Mira Vamos a sacar a Gabriel Vamos a sacar a Luis 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 Confiamos en ti Poco pero Pero venga Confiamos en ti A Luis Voy a hacer algunos cambios Por aquí Y todo listo Para enfrentarnos Al Fulham Con Ababillan Con la Gasset William en el extremo derecho Mason Mount Toma partida adelantado En su posición Con el Nenny por detrás A Luis en defensa También Colas Inach Este partido Para simulación rápida Simulación rápida Suelen ser problemas Bueno No han sido problemas Victoria Porta goles a cero Frente al Fulham A Ababillan Y la Gasset Que marcan los goles Y solo ha habido un cambio Solo ha salido Dani Ceballos Por party Por Thomas Parti Podría haber gastado Tres cambios Tío A darle oportunidades A los jóvenes La verdad Pero venga No me voy a quejar De esa victoria Que nos coloca En la segunda posición Ojito a eso El City vuelve a perder Contra quien ha perdido ahora El City ha vuelto a perder Ha perdido Ah no Ha empatado Bueno pues ha empatado Se ha dejado puntos Contra el West Ham Y United también En Liverpool Ha empatado En su caso Contra el Leicester Chelsea está también Por ahí por mitad de tabla La Premier Un poco rara La Premier Un poquito rara Bien Vamos a ver el desarrollo A ganar la Premier No ni de coña Estoy viendo los partidos De Chelsea Y Sevilla Si está en juego Ahora mismo la Champions Oye si puedes ir Actualizando resultados Yo te lo agradecería Si puedes ir comentando Los resultados Perfecto Vale Tierney El cambio de carrilero Para subirle Esas filigranas Que se vamos a subir Ya De ya La reconversión a lateral 14 se van a estar todo el día De momento que subo Las filigranas Y ya después pensaremos En el cambio lateral ¿Qué pasa? Me preocupan un poco Todos los rumores No, no, no No hay rumores No hay rumores Joder Eres el titular Tienes que subir un poco El nivel Creo Pero Pero no No hay rumores De nada No hay preocupaciones Quieran No hay preocupaciones 1-0 Van ganando Sevilla 0-1 Van ganando El Chelsea Pues muy bien Muy interesante eso Sevilla ganando El Krasnodar El Chelsea El Chelsea Ganando al ¿Quién está ganando El Chelsea? Al Reigns Joder Al Reigns Vale Llegamos al partido Contra Crystal Palace En principio No hay nada más Por aquí, ¿no? No hay ofertas Ni nada, creo Bueno, hay un par de mensajes Mason Maung Quiere jugar Pues espérate Vamos a verlo Vale, Balogum Ha sido sucedido Colasinac Vendido al Sevilla 20 millones de euros Bien Creo que son Dos buenas operaciones Y de hecho La de Colasinac Creo que es una operación Que nos va a permitir Fichar a Calidupo y Balí Cierto es que Tendríamos que buscar Un lateral izquierdo Pero bueno Primero que llegue Calidupo y Balí Y ya pensaremos En el lateral izquierdo Incluso Cedric Aún está en plantilla Así que eso Puede ayudar a que No ni siquiera Busquemos lateral Vale, Crystal Palace Arsenal Vamos a verlo Goles de Rakitic Chihatsu no doy Pues muy bien Muy bien Vamos a calentar Un segundo Vale, esto es lo que Quería mirar Bueno Hay 5 días Hasta enfrentarnos Al Niza En la Europa League Así que No hay necesidad De hacer rotaciones Pero Maison Man Me ha pedido a jugar Maison Man Es un jugador que Tiene que tener minutos Tiene que tener importancia Y que de hecho Es cuestión de tiempo Que le quiten el sitio A Ozil Porque es que Solo en cuestión De resistencia Ya Es que se lo come Se lo come en resistencia Y Ozil No aguanta dos partidos seguidos Así que vamos a convocar A Bueno, vamos a poner a jugar A Misson Man Voy a convocar a Saka Y ya Tampoco voy a hacer aquí Más cambios Mantenemos el once Prácticamente Porque Venimos Más que venimos Tenemos ahora Días hasta el partido Europa League Voy a poner a jugar a Saka Porque Pepe Oye, Pepe está descontento Está un poco cansado Pues no juegas Oye, no pasa nada Juega a Saka En tu lugar Con Saka Con Maison Man Nos vamos a enfrentar A Crystal Palace Si me la quedo en la vida No es solo De los equipos punteros De la liga Y Oh Bueno, bueno, bueno Bueno, goleada Aquí al Crystal Palace Ha marcado Maison Man Ha marcado Tomás Y quien ha marcado Pepe O Pepe Entiendo que es Pepe Pero voy a mirarlo Si, si Ha marcado Pepe Oye, Pepe no es con tilde Pepe diría Que es con tilde Si te des pregunta ¿Qué equipos históricos De la liga Te gustaría que volviesen En primera Y hace tiempo No lo están Hombre, yo recuerdo Al Zaragoza Zaragoza Yo me crié Con el Zaragoza En primera división Otros equipos Hombre, el Español Tío, el Español Duele verlo en segunda Español Zaragoza Y si te tengo que decir Un tercero Porque solo pueden ascender Tres Quizá me quedaría Con el Mallorca Son de los equipos Que yo He vivido más tiempo En primera Me quedaría seguramente Con esos tres Español, Mallorca Y Zaragoza Español y Mallorca Estuvieron en el año pasado En primera Son recién descendidos Ah, que hace tiempo Que no hacen Claro Bueno, Zaragoza Zaragoza sí que vale Zaragoza sí que vale Y tendría que mirar Un poco la lista De segunda De segunda Pues No sé No sabría decir Todo lo mismo Un equipo Racing Racing de Santander Ya ves Racing que está En segunda B ¿No? Racing que está En segunda B A ver Estoy mirando la clasificación El Málaga Tío El Málaga Zaragoza Racing Málaga Me quedo con esos tres Yo es que no viví El Super Depor Yo el Depor Que viví Era el Depor Depor Ascensor Y desde pequeño Siempre recuerdo Ver a Al Deportivo En primera Pero Ya Ya el más mayor Yo recuerdo Al Depor Ascensor De El Betis Como lo metís Ascensor De estar Subiendo y bajando Mucho tiempo Yo no he vivido A la buena época Del Depor Bueno pues Después de la goleada Al Crystal Palace Que ha sido una goleada Muy interesante Lo vamos a enfrentar ahora Al Niza Tercera jornada Del grupo De Europa League Y con el objetivo De ganar Con el objetivo De ganar El Benfica El Benfica No ha pagado Por el Nenny Quiere llevárselo ahora El Leicester Si pagas bien Te lo llevas Pero el Nenny Oye Me ha sorprendido El rendimiento que ha dado Contra City Ha hecho un partidazo Valeriza Arsenal Cerro Ellos ha subido de media Y yo voy a mirar Un momento La dirección del equipo Porque Vienen dos partidos seguidos Vienen dos partidos seguidos Este y el del Chelsea A ver A ver No sé si quitar A los que menos resistencia tengan Para que jueguen Contra el Chelsea Venga Gabriel Vamos a confiar en ti Para este partido Que Zul esté Contra el Chelsea Que contra el Chelsea Creo que vamos a tener Más problemas Defensivos Después en el medio Pues Voy a dejar a Zul jugando La Europa League Y que Mason Mount Juegue En En el partido De Premier Contra el Chelsea Voy a sacar a Mohamed del Nenny Y que Ceballos También se reserve Para ese partido Contra el Chelsea Y arriba Pues arriba voy a sacar A Gabriel Martinelli Tío Me apetece que juegue Gabriel Martinelli Y que juegue con Agua Meñón Y Rope Sí Vale Sí Pues eso Hemos sacado el Nenny Gabriel Y Martinelli Tres cambios Para este partido Contra el Niza ¿Cuánto llevas en directo? Llevamos casi una hora Para Willen Es una hora Llevamos Niza Garcena La tercera jornada Del grupo de Europa League Vamos a ver ¿Qué primer partido Recuerdas haber visto De la Liga Española En tu vida? Que tú recuerdes No tiene por qué ser El primero Sin que lo recuerdes Yo tengo Un recuerdo Siempre Eh El primer recuerdo De partido Que tengo seguramente Creo que fue La última jornada De Liga El día que se retiró Ciudadan en el Madrid Tengo Tengo no sé por qué Un recuerdo De ese partido De verlo además En la televisión Ahí de mis padres El Nenny Tomás parte El gol de El gol de PP Eh ¿Por qué el micrófono Se apaga cuando no hablas? Lo he ajustado así William Lo he ajustado así Creo Creo que está mejor Si no se escucha El ruido De la Del Del ventilador De la Play El partido Que recuerdo El primer partido Que recuerdo yo Es ese Este es el primer partido Del que tengo recuerdo Y después creo que Ese mismo año Fue el mundial Ese mismo año También recuerdo Recuerdo El mundial Recuerdo Tengo algunos Momentos Del mundial En la cabeza Bueno está jugando El Niza Hemos marcado Ha marcado Nicolás PP Creo que es la primera Que hemos tenido Prácticamente Yo creo que recupera Itierne Deja para Guameyang Este con Tomás Guameyang Tocando para el Nenny El pase no era bueno Recupera el Nenny Tocando para Guameyang Este con Tomás Tomás abriendo Para la llegada De Guambisaka Guambisaka va a poner El centro No va a llegar nadie Tomás que la quería poner Para Guameyang Va a ser saque De banda Guameyang Para el Nenny Si veis que me tiembla el párpado Me llevo todo el día así No sé por qué es A ver es que Creo que no se va a apreciar bien en cámara A ver es que me acerque mucho Y nada No se va a apreciar en cámara Pero llevo gran parte del día Es que me está temblando el párpado Siempre he escuchado que eso es por el estrés Pero no sé Podría ser Necesito unas vacaciones Ojo, ojo, ojo Como lo ha hecho ahí el Niza Lo ha hecho muy bien el Niza Y se había quedado El 21 Barbosa Se había quedado solo Juega Guambisaka Y pierde Guambisaka Vale Mal Guambisaka Vale pues nada Pues acaba la primera parte El Niza que ha tenido esa ocasión Bastante clara Y nosotros Que de momento estamos hablando Con ese gol de Nicolás Pepe La asistencia de Thomas Party Vamos a aguantar yo creo así Yo creo que vamos a aguantar así Ocilo anda un poco cansado Pero bueno Como no tengo pensado En el siguiente partido Tampoco me he preocupado mucho Es raro escuchar el juego Cuando nunca lo escuchábamos Eh, sí Pero Es que yo pensaba Que el juego lo escuchabais Es que yo me enteré ayer De hecho estabas tú en el directo William Yo me enteré de un directo Que hice ayer de Rogue Company Que por cierto Éramos Muy poquitos Vamos a dejarlo ahí Que Me enteré ayer De que el juego no se escuchaba Yo pensaba que el juego Se estaba escuchando en los directos Porque claro Yo hago el directo Vale Pero al mismo tiempo Que estoy transmitiendo en el directo Se me guarda el archivo De vídeo Vale Que es el que yo después Ya edito un poco Para subirlo a Youtube Eh Y en ese archivo Siempre estaba el audio del juego Entonces yo pensaba Que los directos Estabais escuchando el audio del juego Pero por lo que se ve No Por lo que se ve No estabais escuchando el audio del juego Nunca ¿Qué audio tiene el juego aquí? ¿Qué escucháis? ¿A los comentaristas o algo? Pues que no lo sé ¿Te has ido de Madrid al Arsenal? No No, no Son Modo carrera diferentes ¿Vas a vender y fichar jugadores? Eh No Porque no estamos en el mercado ¿Te gusta hacer preguntas y respuestas A cómo te estoy haciendo? Sí Es interesante Y el test Por lo menos tenemos otro tema así Del que hablar durante el directo Vale Escucháis a los comentaristas ¿No? Vale, vale, vale ¿Preferís el micro así? Yo creo que sí Yo creo que ya He alcanzado el buen punto con el micro Creo que ahora ya se escucha bien Y además hemos llegado al punto En el que no se escucha ruido De fondo Que es lo que A mí me molestaba muchísimo En los vídeos A mí me molestaba mucho Que se estuviese escuchando ruido de fondo Ahora por ejemplo Tienen ahí fuera Al pájaro Está el pájaro piando Y si yo me callo No lo escucháis Está impiando Está molestando A mí me está molestando escucharlo Pero por lo menos sé que en el directo No se escucha Y que en el directo no molesta Comentaristas Vale, vale, vale Eh ¿Queréis escuchar? Comentaristas si queréis lo quito No tengo problema en quitarlo Como queráis Tengo que buscar, tío La forma de poner música, tío Quiero poner música en los directos Tengo que mirar Cómo poner música, tío Me lo apunto como tarea Y el tema de los emoticonos Eh El tema de los emoticonos Va a entrar en juego Quiero que entre en juego Dentro de poco Hostia, que buena esa, eh Dentro de Guamillán Remate de Pepe Y hace el segundo Doblete de Nicolau Pepe Y partido sentenciado Vale, voy a sacar para los últimos minutos A Mason Mount Voy a sacar también a William Voy a quitar a Guamillán A Guamillán Descansa Que después nos vamos a enfrentar a Nos vamos a enfrentar a Al Chelsea Y tienes que estar fresco Y voy a quitar también a Pepe Voy a sacar a William en derecha Martínez en izquierda Y ya está Los tres cambios hechos Incluso te digo más Dejaría a Ozil Si cierro el ojo Es por lo del párpado Que os he dicho Ibas a grabar a William Niles Vale Pues Pues allá que vamos A A por el tercero Ya con el partido Casi sentenciado El copy Sí, sí, a ver Sé que la música tiene copyright Habría que buscar La música sin copyright Yo tengo música sin copyright Ya hay muchísima música sin copyright ¿Tienes modo carrera jugador? No, no tengo modo carrera jugador No lo tengo No lo tengo ¿Qué videojuegos juegas últimamente? Aparte de los que haces directos Y vídeos de YouTube Pues juego eso Básicamente Y estoy jugando a Rogue Company Rogue Company Lo descubrí hace un par de días Creo Hice directo ayer Porque me dijeron mis amigos Oye, hazte un directo A ver si a la gente le gusta y tal Y oye, pues Echamos ahí un rato Hice el directo Y había dos personas en directo Vale Pero es que pasaba lo mismo Cuando hacía directos Por ejemplo De Pokémon Espada Con los legendarios Realmente Si nos salimos de la temática Futbol Es complicado Si me salgo De la temática futbol Es complicado Es complicado ¿Qué juego es juego? Pues juego lo que subo Es que prácticamente Todo lo que juego lo subo ¿Jugar por jugar? Poco Poco la verdad Le estuve dando Muy fuerte a Football Manager Un poco antes del verano Entre Entre la cuarentena Más o menos entre la cuarentena Y el verano Estuve dándole muy fuerte A Football Manager Pero ahora Bueno Al Rogue Company Que le he hecho Que llevo dos o tres días Jugando con unos colegas Y poco más Después los juegos Que voy subiendo Pues subí Todas las capturas De legendario Poco en Espada Estoy subiendo ahora La serie de Spiderman El DLC Dragon Ball Z Que pregunta ahí David William David El DLC Lo he jugado ya completo Ya me he pasado El DLC completo Y lo tengo ya todo grabado Para ir subiéndolo Cuando termine la serie de Spiderman Si pruebas a hacer directos Juegos de fútbol online Para probar Y hacerlo interactivamente Como se pueda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!